Queremos darle la más cordial bienvenida e invitarlo a seguir trabajando de la mano con nuestro gobierno en esa alianza perfecta en la que estamos llevando adelante un trabajo conjunto con nuestra población, con la juventud ambientalista, pero también con diversos sectores de la sociedad para cuidar, proteger y hacer conciencia de que cuidar el medio ambiente y cuidar todos los recursos naturales que lo da nuestra madre tierra para vivir en esta tierra bella, pues es parte de nuestra responsabilidad compartida y que haciendo todo lo que estamos haciendo desde la municipalidad, haciendo conciencia desde el gobierno, desde la empresa privada, desde los ambientalistas, desde nuestra juventud que trabaja de la mano con la comunidad y con la familia, estamos haciendo patria. Para tener una patria con un ambiente sano, para que nuestra juventud, para que nuestros niños, para que nuestros ancianos, para que nuestra familia, para que nuestra querida Nicaragua, que disfruta de una naturaleza y una belleza inagualable, con montañas, con lagos, con ríos, podamos preservar y conservar esa naturaleza y esa belleza que Dios nos ha dado. Así es que desde nuestra alcaldía del poder ciudadano, nosotros hemos realizado diferentes trabajos que llevan a la preservación y la conservación de nuestro medio ambiente, pero también... Gracias.